Música Quiero que una florentana conmigo venga a bailar Quiero que una florentana conmigo venga a bailar A gozar una cumbia pa' un domingo de carnaval A ir a gozar una cumbia pa' un domingo de carnaval Les pido a la florentana que vayamos pa' la fiesta Pa' que baile la cumbia pa' de mi tierra loretana Les pido a la florentana que vayamos pa' la fiesta Pa' que baile la cumbia pa' de mi tierra loretana Y como te traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas y lo abrazas Como decías a mí Y que yo quiero olvidarte Entre mujeres y al sol Solo consigo abrazarte Al recuerdo de tu amor Soy un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Ay, yo prefiero morir Arriba, yo prefiero morir No se me quede que se venga Con amor Estoy enamorado Ay, yo prefiero morir Ay, yo prefiero morir Hay baladitos criticantes Es cuando me ven por la calle Aturdido de alcohol De bronca y dolor Hay baladitos criticantes Sin saber que estoy así Por ti, cruel mujer Traicionada Vamos con las palpitas, Sergio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Una calle, un café, sigo a caminar Como cada tarde en ningún lugar Solo acompañado de mis recuerdos Y me quemas del río de la ciudad Vuelas a reír, cuesta a respirar Ruego tu voz, medio de la silencio Y me duele la silencio Y me duele tanto que no estés a ti Tú tienes la marcha que me hace feliz Es poder parar y ya me sufrimiento Oh, 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 oh Hoy, sea, enséñame a vivir sin mí Oh, no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en corpencia se vuelve el guillero Enséñame vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que en mi corazón está ausente el mundo que no tiene cielo Vamos con las palmas, a ver más palmas desde arriba Vamos, palmas, 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 palmas Te verás que Dios no hace millones de veces Conmigo es ajeno, es más que bonita Daría lo que fuera por amanecer A tu lado me alzaré Estamos en busca de experimentar ¿Cómo se hace el pecado del amor y el tiempo no se desespera? Yo te miro y me miras a la luz Te pregunto qué piensas y me dices eso muy bien Veo que te saltas el pelo mirándote al espejo mirándote los ojos Una mirada entre lados, tiempo sin tiempo, no sé tan hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado de tanto aquí Pero imaginé que iba a ver si la entrega de mi amor hacia ti Tomaré contigo mi sueño y mi llanto El grito que sale solo fue el que aprendí yo primero Cuando va cayendo el árbol o letra al peado a un ternero Voy abrazado a mi ayer con todo mi sentimiento Y me siento un paro cruz lleno de flores mal tiempo La, 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 la. Le hice cantor manta adentro, dormido de eso al tiempo Y me enseñó el viento norte a estar fechando silencio Seguí la senda trillada como buscándolo al río Y encontré la tierra suelta raíces del canto mío Soy el mar, guitarra de medianoche Soy tú, hermana de mi esperanza Soy tú, hermana de mi esperanza Voy, voy, por algo soy caminante Canto de un tiempo de madrugada Canto de un tiempo de madrugada Y andaré en la huella siguiendo una estrella Y aunque esté bien, no sé, no sé, no sé Que le dé la espanza Y aunque esté muy alta, yo sé que un día la hay de alcanzar Segunda al tramo Luz, luz, ya va floreciendo el día Y se me quiebra el pecho Déjame que me vayan Olvidarme tus besos Déjame que me vayan Déjame que me vayan Olvidarme tus besos A dónde iré no importa No intentes detenerme Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte No creo en tus promesas No me hagas juramentos Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo llevo al viento Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo llevo al viento Siempre en el corazón Guardo una chacarera Desde dentro mío Llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro del castigo De no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche Si cada noche yo me vuelo a recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay tu cariño Yo aún vivo en mí Yo aún vivo en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir El alma Sin tener compasión Sin tener compasión Deja una que la detenga Es pájaro libre al viento Solita y sin dueño Siempre quiere volar Arisca como locura La sin corazón la llama Como un picaflor Revoloteando se escapa Música ¿Quién sabe que es arroyito Y puedo desear por ella? Su curso me aleja Cuando pido su amor Como agua entre los dedos Se escapa y demicia Vaya teniendo cuidado Si está engañando este criollo Por algo y cerca en la tierra La trampa se echó pa'l zorro Por algo y cerca en la tierra La trampa se echó pa'l zorro Si me engañó en la cuadrera La guarda ponga el renojo Usted solito, compadre Está acabándose hermoso Está acabándose hermoso Usted solito, compadre Está acabándose hermoso Que ese que lleva las rentas Mejor que no sea el tonto Yo le confié a mi caballo Me ha reaventado a los ojos A los que juegan con sucio No hay que bajarlo de lobo Segunda el trébol Y se va pa'l pinta En el final del camino Se ha de ahogar el tramposo Y todo lo mal ha habido Vendrá a quitarle el demonio Y todo lo mal ha habido Vendrá a quitarle el demonio El trampa El trampa El trampa El trampa Suscríbete El trampa